Estoy súper nerviosa. Ahora vamos a escuchar un dueto familiar. Son preciosos. Me he llevado aquí mucho tiempo. Van a cantar una canción en español, o mejor, en canario. Se llama Mi tierra, Mi tierra guanche. Ah, bien, digo Mi tierra guanche. Perdón. Eso es. Dmitro y Milo Chuvenko. Van a intentar hacerlo lo perfecto. ¿Les apoyamos? Un aplauso. Gracias. Gracias. Bendita mi tierra guanche. Bendita desde aquel día en que Él subió su mi frente y aprendí cantar colías. Ah, por el azul de tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra guanche. ¡Viva las Islas Canarias! Bendita la gran Canarias. Bendita la gran Canaria, con el mundo por baldera. ¿Viva las Islas Canarias. Dos guerras guanche. ¿Viva las Islas Canarias. Dos guerras guanche. Orden nunca por bandea, la palma no era tierra, y danza la tecostera, la palma no me la pierdes, el hierro la legendaria, el fey de Puerto Rico, bendita tierra canaria, bendita. Tierra canaria.